Muy bien, muy bien, contenta de recibirte acá en mi hotel. Qué lindo, qué lindo que tengamos acá unos días en el marco de este festival del humor. ¿Qué te parece el humor de los cordobeses? Me encanta, me encanta, son geniales. Es que el humor para mí es como la respiración, ¿viste? Mi cabeza es... yo puedo estar seria, pero mi cabeza siempre se está riendo. Suponete que por ahí algo me molesta o estoy enojada, pero mi cabeza se sigue riendo. Se sigue riendo, sí, sí, sí. ¿Seguís trabajando como docente de teatro? Sí, sí, sí. Yo estaba dando clases presenciales y bueno, cuando empezó la pandemia, entonces me llegó un alumno y dice, bueno, pero me tienes que darles por una plataforma. Así que trabajé como loca en mi profesión, me encanta formar gente. ¿Vos fuiste docente de Facundo Arana, por ejemplo? Sí, un día aparece Facundo con su pelito y con el saxo. Entonces él tocaba el saxo en el subte y con lo que le daban venía a tomar las clases. ¿Cómo lo ves vos a él de su carácter? Viste que otras actrices dijeron que era agresivo y eso. ¿Vos como docente cómo lo ves? No, mirá, pero somos seres humanos, ¿no? O sea que en algún momento algo te puede molestar, ¿verdad? Pero la vida de Facundo, ¿cómo vive? Vive en contacto con los animales, continuamente está trabajando por distintas causas para la salud, para el mejoramiento. Su vida, no es que es un acti, no es que se hace el bueno. Y bueno, hay personas que son conflictivas de pronto, ¿viste? Que te pueden cortar la paciencia. Yo de mi parte te digo, es un ángel.